Entonces no era sencillo, pues casarme, irme al ministerio y depender de una persona, ¿sí? De los momentos, de los daños que de pronto le puedan hacer a uno, ¿sí? Porque uno de una u otra forma también lo ha hecho, ¿sí? Con intención o sin intención. Entonces yo considero que, no, hasta ahora el señor como hizo las cosas, las hizo bien. Y nadie, las cosas malas nos ayudan a bien, nos ayudan a bien. Y pido perdón y perdona. Sí, sí, eso, uno pide perdón y también perdona y ya, y pasó. Y vamos para adelante. Y vamos para adelante en el nombre del señor. Bueno, ¿dónde vamos? Vamos en el... El hermano Carlos oró por nosotros y nos presentó ahí en la obra. Ajá. Y, pues, como que empezamos ya ese proceso. Solo que el hermano Carlitos, pues, quería como que nos casáramos rápido. Sí, él quería. Porque la obra la íbamos a entregar. Y él dijo, bueno, necesito que se casen rápido. Pero vamos a describir un poco ese momento porque yo creo que tiene mucha importancia que un pastor sea quien se atreva a ayudarles en una decisión tan importante que es empezar una relación. ¿Cómo fue eso? Él empezó el servicio. De repente dijo, hermano, les tengo una noticia. ¿Qué pasó? No, eso fue al final. Ya cuando se acabó todo. Entonces, él habló con nosotros ahí y los hermanos, pues, estaban ahí. Entonces, él habló con nosotros y yo le dije, yo le dije, hermano, pues, si tenemos la decisión, si queremos comprometernos, si queremos ser novios y yo, pues, o sea, la intención es también casarnos. Eso ya lo veníamos hablando con ella y yo también venía hablando con mi pastor en ese momento. O sea, yo lo tenía él al tanto de todo porque es que yo era un líder ahí en la iglesia y, pues, uno debe dar ejemplos, ¿sí? Y hacer las cosas bien. Entonces, yo sentía como muchos ojos encima mío en ese momento. Entonces, a mí me da mucho temor equivocarme, de pronto hacer algo incorrecto y que troncara los propósitos de Dios, ¿sí? Entonces, con el hermano yo lo mantenía al tanto. Entonces, él cuando fue, él fue y como que nos dio ese impulsito, ¿sí? Nos pegó ese impulsito para decidirnos. Entonces, llegamos allá y él nos dijo, bueno, y entonces, ¿ustedes qué son, sí? ¿Qué pasa aquí con ustedes? Entonces, ahí ya le contamos. Entonces, él dijo, bueno, si ustedes tienen un pensamiento de casarse, porque el noviazgo es para casarse y todo, es como el tiempo. Entonces, él dijo, voy a orar por ustedes, que Dios les permita oficializar su matrimonio, que puedan tener una fecha, que se les den las cosas y todo. Y entonces, llamó a los hermanos y les dijo, hermano, vamos a orar por ellos acá. Ellos van a comprometerse para ser novios y vamos a orar por ellos. Entonces, oró por nosotros ahí. Fue en diciembre. Un diciembre, sí, fue en diciembre. Y oró por nosotros y ahí ya él nos había dicho que la obra se iba a entregar. Entonces, quería que nos casáramos en mayo. Para salir al ministerio. Para en julio entregar la obra y nos mandaba a un lugar. Ajá. Pero yo no quería. Laura no quería. ¿Por qué? No, yo no quería porque, o sea, yo, nosotros sí nos estábamos conociendo, pero yo sentía que no era el momento. O sea, que todavía habían cosas que necesitábamos como aprender, como conocernos, como salir de dudas, ¿sí? Sí. De todo eso. Porque, pues, yo decía, bueno, al final yo no me voy a casar con un pastor. Yo me voy a casar con Jason. Una persona. Son una persona, ¿sí? Yo no me voy a casar con un título, ni con un privilegio, sino con alguien que tiene sentimientos, emociones, que es un humano como cualquier persona normal. Entonces, yo le dije al pastor, pues, que no. Le dije, no, hermano, yo todavía no me voy a casar. Y yo le dije al hermano Carlitos, si esto es de Dios, esto permanece y él sabrá en qué momento nos va a sacar. Entonces, yo recuerdo mucho esas palabras de mi pastor porque dijo, Liz, Liz, como que le tomo lo que me dijo. Porque yo le dije a él, hermano, lo que es de Dios permanece. Y si Dios nos tiene para trabajar en su obra, él se van a dar las cosas. Pero yo siento que todavía no es. Entonces, pues, el hermano Carlos dijo, bueno, se lo tomo. Usted lo acaba de decir. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, pues, entregar la obra. Y a mitad de año, ese año, él me pidió matrimonio con todos los cómplices, los amigos, que me llevaron, dizque, a celebrar un cumpleaños. Pero a mí se me hacía raro. Porque yo dije, es que ese cumpleaños ya como que pasó. Solo que como yo casi no los conocía, o sea, los estaba apenas conociendo, no me acordaba mucho de las fechas. O sea, yo decía, este cumpleaños ya fue. Pero, y me acuerdo mucho que estaba mi mamá en esa fecha, ya estaba por ahí visitándonos. Y, bueno. Laura, discúlpame. Antes de que vayamos allá, a ese hecho, yo quisiera que pudiéramos entrar un poquito más en ese evento que ocurrió ahí. Porque para uno de hombre, que se detenga esa dinámica hacia el matrimonio, eso tiene un montón de cosas ahí. La mitad. Yo quisiera preguntarle a Jason que nos cuente cómo manejaste eso, que ella no quisiera. Bueno, suena como una, digamos, una decisión centrada, sabia. Pero, de todas maneras, es impactante en términos de, ¿será que se va a dar, no se va a dar? ¿Tiene dudas? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Cómo lo manejaste? Bueno, yo en ese momento, Dios me había regalado un buen trabajo. Yo tenía un trabajo, yo alternaba muchas cosas. Ese tiempo de la apertura de esa obra fue un tiempo de mucho desgaste, mucho desgaste físico. Porque yo trabajaba, estudiaba y tenía una obra. Entonces, el esfuerzo era muy fuerte. Entonces, yo, cuando empezamos a hablar del tema de matrimonio, yo tenía las posibilidades económicas. ¿Sí? Y tenía las formas. Entonces, yo quería, yo quería y yo dije, bueno, pues esta es la oportunidad, vamos a hacerlo. Entonces, cuando ella frenó, me dio sus razones. En el momento no las entendí mucho, ¿sí? Pero las respeté. Porque yo me ponía a pensar y yo decía, ¿cómo? Yo no la puedo presionar, ¿sí? Yo no la puedo obligar a que me quiera. Yo no la puedo obligar a que se case conmigo. Yo no puedo forzarla. Entonces, lo único que puedo hacer es esperar. Esperar y confiar en el Señor. Que Dios, pues, le permita, no sé, tener seguridad o... Pero, pues, sí fue un momento, digamos, que a mí me impactó mucho. Y yo sentí como cuando uno le cierra la puerta, ¿sí? Uno dice... Claro, claro, claro. Sí, entonces... Ay, vea a la hermana Andrea, Dios la bendiga. Y al hermano Jairo, Dios los bendiga. También les apreciamos mucho. Oye, pero ya te las cobraste. No, no, yo no soy rencoroso. Eso es cierto, eso es cierto. Yo olvido rápido, yo olvido rápido. A mí no me gusta guardar, digamos, ese tipo de cosas en el corazón. A mí me pesan, a mí eso no... Yo siento que eso no es conmigo, ¿sí? Siento que ser rencoroso y todo eso no soy yo. Esa es otra persona. Entonces, yo lo único que hice fue buscar la forma de cómo solucionar eso, ¿sí? Cómo poder, entonces, hablar con ella. Hablar, hablarle. Empezar como ese diálogo. Conquistarme más. Como dirían por ahí. No le imaginé. Parla, parla. Ahí, véalo. Saco mi última carta ahora sí. Sí, claro. Pero mire lo curioso. Eso empezó así. Y pues todos en la iglesia, la junta local y el pastor me ayudaron a orar por eso, ¿sí? Me ayudaron a orar y todo. Y fue un tiempo tensionante. Un tiempo de bastante tensión. Pero después empezó como a esclarecerse todo. Ya el señor empezó a ayudarnos. A darle como la seguridad a ella, lo que ella de pronto necesitaba ver. Y eso se fue dando, ¿sí? O sea, sí empezó a darse. ¿Cuánto tiempo tardó ese proceso? ¿Para casarnos? ¿Hasta casarnos? No, sí. Cuando tú, desde cuando el hermano Carlos les plantea el matrimonio y tú te detienes, hasta cuando ya se da el compromiso. Porque si se dio el compromiso es porque ya eso estaba cocinado. Ya él dijo, ella está lista. Sí. Pues él nos habló de eso, bueno, en diciembre. Dijo, cases en mayo. Pero yo le dije, no, hermano. Y en junio él me propuso matrimonio, ¿sí? Pero durante ese tiempo, para casarnos, nosotros vimos otro proceso. ¿Otra? Sí. Porque Dios empezó a meter nuestro noviazgo en un, como en un, digamos, en un molino. Empezó a meter nuestro compromiso en un proceso. Porque Jason tenía, bueno, buenas posibilidades económicas. Yo también estaba trabajando. Pero yo también necesitaba tener, aprender una lección, ¿sí? Y después yo me quedaba sin trabajo. Y ya no nos alcanzaba. Y después él se quedó sin trabajo. Y no alcanzaba con lo mío. Es que cuando empezamos con... Eso se llama... Eso se llama... Esa es la antesala de ir al ministerio. Sí. Vea, cuando empezamos con el propósito, hermano, de casarnos, ¿sí? Yo empecé a ahorrar. Empezamos a ahorrar y ella trabajaba y yo también. Y ambos nos quedamos sin trabajo, ¿sí? Y el súper trabajo que yo tenía, hermano, yo ganaba muy bien. Gracias a Dios. Se me fue. Entonces, Dios mío, yo decía, bueno, ¿y ahora cómo me voy a casa? ¿Cómo nos vamos a casa? Entonces, no sé, Dios usó al pastor y él un día nos llamó y nos dijo, bueno, ¿y ustedes cómo van con el tema del matrimonio y todo? Entonces yo le conté. Yo le dije, hermano, yo me quedé sin trabajo y ella también. O sea, ya no tenemos un... Sí trabajábamos, pero no ganábamos lo suficiente como para ahorrar, ¿sí? Yo alcancé a ahorrar algo para el vestido de ella. Y fue el que me regaló el vestido. Y para los anillos de matrimonio, ¿sí? Entonces yo tenía esa platica ahí. Y yo ya había pagado los anillos. Yo ya había dado plata para los anillos. ¿Usted sabe cómo es uno, hermano? Claro. Pero Dios nos metió en ese molde para que nosotros aprendiéramos a depender de él. Sí. A depender de él. A mí me enseñó a que yo debía aprender a sujetarme, ¿sí? No porque fuera irrespetuosa, sino porque las mujeres hoy en día, pues, en la sociedad, nos dice, usted debe trabajar, debe ser mamá, debe ser, o sea, usted tiene que ser súper todo, ¿cierto? Y le enseñan que la mujer debe ser muy independiente, muy... Empoderada. Empoderada, sí. Pero de alguna u otra manera a veces no es tan sano el pensamiento porque la mujer lo toma por el lado de yo no necesito de nadie. Como soy autosuficiente. Entonces, Dios empezó a trabajar conmigo como en esa parte porque, pues, profesional, trabajaba, tenía mi independencia. Y desde los 18 años, salir adelante, saqué su carrera. Entonces, no era sencillo, pues, ir, casarme, irme al ministerio y depender de una persona, ¿sí? Entonces, eso, eso no es fácil, eso no es fácil, pero Dios usó esas circunstancias para, para enseñarnos a los dos. Sí. Y a mí, para enseñarme y como decirme el Señor a través de la palabra, bueno, Laura, hay principios en la palabra. De los que usted debe ajustar su vida a eso. Y, 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 y si usted de verdad dijo, bueno, Señor, gana usted, entonces usted debe obedecer. Y por eso Dios nos permitió vivir eso. Sí. Y, y, ¿te dolió? El proceso. Sí, como todos. Claro. Porque lo más difícil de romper en el corazón de una persona es el ego. Y, y, y no solamente en las mujeres, en los hombres también. Sí. Claro. Claro. Pero yo, 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 yo les aconsejo a las mujeres, a las damas jóvenes, que, que realmente vale la pena someternos a Dios y vivir como Él lo anda. Nos va mejor. Ah, sí. Y, realmente, obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos, como dice. Eso, eso es mejor. Eso es lo mejor que, que uno puede hacer. Sí. Amén. Bueno, ahora sí cuéntenos el, el, el tema del, del, de la, del, que te llevaron con engaños a celebrar el cumpleaños de alguien que ya hubiera cumplido. Bueno, pues, los muchachos, yo les dije a los muchachos, bueno, yo, yo quiero proponerle matrimonio a Laura y darle un anillo de compromiso. Entonces, ellos me dijeron, listo, le vamos a ayudar, usted sabe que con nosotros es para las que sea, que no sé qué. Bueno. Entonces, eh, armamos una cartelera, ¿sí? Eh, grande, bien grande. Eh, una amiga que nos, nos colaboró, la pintamos, bueno. Y era, decía, cásate conmigo, ¿sí? Cásate conmigo. Ahí dice, Laura, ¿quieres casarte conmigo? La foto, ahí yo tengo una foto. Yo no la alcanzo. Yo tengo una foto ahí arriba que dice, Laura, ¿quieres casarte conmigo? ¿Cuál? Ah, bueno, allá. Aquí es. Ah, ah, y eso para el cartel. Sí. Sí. Pero, 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 pero vea lo curioso. No tiene signo de pregunta. Una afirmación, ¿eh? Eso es una afirmación. Por fe, por fe. De una. Palabra profética. Laura quiere casarse conmigo. O sea, él estaba diciendo que era que yo me quería casar con él y no estaba gritando. No, no alcanzó el espacio, no alcanzó el espacio para ponerle un interrogante. Entonces, yo, entonces yo, yo pues armamos todo el asunto, ¿sí? Con los muchachos. Entonces, le dijimos a uno, uno de ellos se llama Danilo. Le dijimos a Danilo, bueno, ¿usted es el cumpleañero? No, pero yo ya cumplí años. No, 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 a usted le toca cumplir años. Usted es el cumpleañero de hoy. Y entonces él dijo, bueno, listo, hágale, hágale. Yo me presto, yo me presto. Entonces, que sí, que vamos a celebrarle el cumpleaños a Danilo, que no sé qué. Entonces, no, fuimos a celebrarle el cumpleaños a Lombo. Y compramos unas pizzas. Y listo, y ríanos, y no sé qué. Y venga, tomémonos fotos. Y claro, cuando nos tomamos fotos en una escultura que había ahí. Entonces, por detrás los muchachos estiraron el cartel, ¿sí? Cuando ellos estiraron el cartel, entonces, la idea era que ella volteara y mirara el cartel. Y después, cuando volteara a mirar, yo estaba con el anillo de compromiso. Pero, pero, o sea, se supone que yo no sabía nada y estaban tomando las fotos, ¿sí? Y yo ahí, disque posando, ay, todos felices, o la foto, feliz cumpleaños. Cuando un, esto, otra amiga de nosotros me dijo, Laura, venga, miramos las fotos. Y yo, ay, sí, sí, muestré cómo quedamos. Cuando empezaron a pasar las fotos y salía una foto con un letrero que yo no había visto que habían puesto. Y el letrero decía, Laura, ¿quieres casarte conmigo? Entonces, yo me, cuando allí me apareció a ir con un anillo y un ramo de flores y yo quedé en shock. O sea, sí te sorprendieron. Sí, sí, me sí lograron sorprenderme, la verdad. Sí, claro, fue una sorpresa. Fue muy bonito. Realmente, consolidar amistad dentro de la iglesia y tener amigos en la iglesia es. Sí, es algo muy bonito. Muy chévere. La verdad que sí. Gente que entienda el idioma. Sí, sí, exactamente. ¿Y Jason, muy nervioso ese día estuviste? Claro. Uy, hermano, ese día. Yo sí lo veía como que respiraba, como que. Estábamos, estaba muy nervioso, estaba como muy expectante, ¿sí? De que todo saliera bien, de que. Que le dijeran que sí. De que me dijeran que. Sí, todo, todo. Pero no, gracias a Dios eso fue una bendición. No, ya después de estar ahí ya no podía decir que no. O sea, regresaron a la casa ya, ahora sí nos vamos a casar. Claro. Ahora fue la fecha. Pusimos una fecha como tentativa. En agosto de ese año. De ese año, sí. Dijimos, nos vamos a casar en agosto. Pero entonces el matrimonio, o preparar un matrimonio, tiene muchas cosas. Es algo, es un trabajo bastante extenuante. Bueno, eso tiene de todo, de todo. Y en ese proceso fue que vivimos lo de que nos quedábamos sin trabajo. Sí, sin trabajo. O si uno sí trabajaba, el otro no. Yo me quería casar en un lugar así como muy lindo, muy, sí. Sí, hermano, no se pudo. Bueno, tengo una pregunta. Tengo una pregunta ahí. ¿Se te pasó, Laura, por la mente, por tu corazón, en medio del proceso de pronto Dios, te lo trajo al corazón, que tal vez hubiera sido oportuno haber atendido el consejo del hermano de casarse a corto tiempo? ¿En ese periodo se te pasó por el corazón eso? No, hermano. La verdad no tenía como, no me había llenado de ansiedad, como de que, ay, tengo que casarme. No. O sea, yo estaba, yo estaba segura de lo que iba a ser, ¿sí? Pero, pero yo quería conocer un poco más, que nos conociéramos un poco más, porque lo que le digo, nuestra relación era de más que todo de trabajo, de trabajo, de trabajo. Sí, pero, pero quiero decir, en ese lapso, donde se quedan sin trabajo y todas las cosas, en ese tiempo no, no, no hubo ningún tiempo. A ver, pensado, le hubiéramos hecho caso a mi pastor en la época en la que él propuso. No, porque yo pensaba más bien era, si me hubiera casado muy rápido, quién sabe, de pronto yo, uy, no, estaría por ahí como, como decepcionada. Yo decía, uy, no, 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 rápido. Ok, ok. O sea, pues, siempre, siempre he pensado que es mejor, como esperar, como que las cosas, con calma, pero con paso firme. Sí, el pastor a mí me aconsejó y me dijo, vea, hermano Jason, eso, no piense usted en una super boda, puede sacar la casa por la ventana, ni nada, sino piense en algo sencillo, cómprese unos buenos anillos y váyase de viaje con su esposa. Digo, al final eso es lo que le queda a usted, eso es lo que les va a quedar a ustedes. Entonces, pues, yo sí quería darle un matrimonio a ella, algo especial. Entonces, el hermano llegó y me dijo, pues, vea, si se van a casar, cásese como puedan. Entonces dijimos, listo, vamos a casar. Y ahí fue cuando Dios empezó a hacer las cosas, ¿sí? Porque esto, pues, usted, hermano, usted me entiende, cuando uno tiene su trabajo y sus, y sus comodidades, pues, que alguien le dé a usted es algo duro, ¿sí? Sí, pero entonces ahí se abrió el bolsillo de Dios con los hermanos y empezaron a ayudarnos. Un hermano nos regaló, el pastor nos regaló las tarjetas de invitación. Un familiar de mi esposo nos dio la torta. Que no fue torta, sino era como postre, o sea, era algo súper delicioso, fino, muy rico. El vestido, bueno, Dios nos proveyó. De la luna de miel, bueno, vamos a donde se pueda. Sí, al final dijimos, pues, donde se pueda. Entonces, en esos días, yo ya había conseguido otra vez trabajo. Y yo tenía ese trabajo. Ese trabajo no era tan malo, era muy bueno. Pero no me alcanzaba mucho, ¿sí? No me alcanzaba mucho tampoco. Pero era un buen trabajo, era muy buen trabajo. Entonces, en ese trabajo, yo, pues, decía, no, no me va a alcanzar. Pero Dios me enseñó que cuando uno tiene la bendición de él, no es la cantidad, ¿sí? Es que tenga la bendición de él. O sea, si usted tiene la bendición de Dios, así sea algo que parezca poco, hermano, eso le cansa. Y con eso es suficiente. Entonces, Dios me permitió a mí conseguir los anillos, conseguirle el vestido a ella. Alguien me regaló el traje a mí, ¿sí? Un amigo me regaló el traje. Y otro amigo en esos días de trabajo me llamó y me dijo, bueno, ¿y usted a dónde va a ir de luna de miel? Entonces, yo le dije, no, pues, la verdad, estamos como en eso, como pensando. Entonces, me dijo, no va a ir a ningún lado, yo por lo que veo, ¿cierto? Y me dijo, envíeme su número de cédula y el de ella. Entonces, yo le dije, bueno. Y, bueno, y pasó así. Cuando me llamó al ratito y me dijo, bueno, ¿qué quiere? ¿San Andrés, Cartagena o qué quiere? Entonces, yo le dije, no, pues, San Andrés sería muy bonito. Y me dijo, listo, ya le compro los tiquetes. Me dijo, ¿qué fecha? Y listo. Él me regaló el viaje a San Andrés. Un viaje pago. Hermano, un viaje donde los dos pasajes valieron como 900 mil pesos. ¿Sí? ¿Todo el viaje? De dos personas. A San Andrés con hotel. Comida. Con comida. Yo he intentado volver a buscar ese, ese, y no, 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 no existe. Es de Dios. Era la bendición. Estaba hecho para nosotros. Ese era el de nosotros. Ese era el de nosotros. Ah, sí. Dios. Entonces, el Señor nos permitió ver eso, ¿sí? Yo vi eso y yo dije, no, aquí el Señor está con nosotros. Una hermana nos regaló, ella es una hermana muy buena en su trabajo y ella hizo el diseño como un diseño sencillo y nosotros armamos el diseño con los amigos y todo, ellos nos colaboraron mucho y armamos el diseño y todo. Y tuvimos un matrimonio sencillo, pero llenó nuestras expectativas. Claro. Llenó nuestras expectativas. Porque no, no orábamos, no orábamos porque fuera un evento más, sino porque yo decía a Esteban, es que yo quiero la aprobación de Dios. Yo quiero que Dios esté ahí, ese momento, que no, no es un evento, es que Dios está ahí aprobando, diciendo yo estoy aquí, yo lo voy a bendecir y tal cual así como yo soñaba que fuera, que el Señor estuviera, así fue. Cuando el pastor estaba hablando por nosotros, nosotros, se nos abogaron los ojos, pero, pero más que esa emoción de, de que nos íbamos a casar era porque sentíamos que Dios estaba ahí, ahí aprobando y, y con nosotros y eso, yo lo que más recuerdo de mi matrimonio fue eso. Sí. Que el momento en el que oraron, el Señor nos hizo sentir, que dijo, listo muchacho, aprobado. Sí, eso fue, fue un momento muy bonito. Muy especial. No, salió muy bonito para que, gracias a Dios. Y de ahí nos fuimos de luna de miel. Y bueno, esa parte sí no se la vamos a preguntar. No, eso no hay, no se va a contar. Ya, ya, ya casados, ¿cuál ha sido esa experiencia que los ha marcado de parte de Dios profundamente? Para mí, perdón, yo, yo quiero tomar la palabra, para mí, como la confirmación del llamado al ministerio, ¿sí? Sí, fue algo, fue algo, fue un suceso que ocurrió en el cual, pues, las circunstancias, no, no, no hay culpables, es las circunstancias, ¿sí? Pero Dios lo confirmó, hermano, de una forma increíble, ¿sí? Para mí, para mí fue algo que yo nunca pensé que fuera a pasar. Entonces, para mí ese tiempo de cuando nos casamos a cuando ya ingresamos oficialmente en el ministerio, ese suceso fue algo impactante. Todo lo que hemos aprendido como matrimonio, pues, nosotros nos casamos y salimos del ministerio al año, al año de casado. Y, pues, teníamos muchas, como muchas inquietudes, estábamos como en vilo y le dijimos al señor, bueno, señor, confirmanos si tú nos quieres para esto, porque ha pasado ya, ya había pasado desde que habíamos entregado el trabajo, había pasado un año. Y entonces, pues, pues, nos dedicamos fue a nosotros, al trabajo, a lo de la boda, bueno, todo. Y cuando ya salimos del ministerio, pues, ha sido un proceso donde hemos aprendido y hemos crecido gracias a las experiencias que hemos vivido en el trabajo con la iglesia del señor. Y, pues, hemos vivido de todo, hasta, desde lo más mínimo hasta lo más grande, ¿sí? Y, pues, hace poquito, hace poquito, bueno, yo no podía tener bebés. Yo tenía muchos problemas de salud para poder concebir. Relacionados con el azúcar. Y el médico me había diagnosticado que era resistente a la insulina y que eso no me permitía quedar embarazada. Y él me había mandado a tomar medicina. Bueno, nosotros ya estábamos en el primer lugar donde salimos. Y me dijo, no se vaya a tener hijos por allá porque eso es muy lejos, está muy lejos de la ciudad. Y me dijo todos los peligros, todos los riesgos. Y él me dijo, tómese esta medicina para que vaya con el tratamiento. Entonces, yo un día le dije a Dios y le dije, bueno, señor, para usted no hay nada imposible. Entonces, yo me voy a someter a tu tratamiento. Usted va a hacer el trabajo. Yo quiero vivir esa experiencia de fe contigo. Entonces, después de un tiempo allá en esa congregación, en la primera donde estuvimos, en un ayuno que orábamos por los hijos, yo no oraba por mis hijos porque no los tenía, pero sí hacíamos ayunos con las hermanas por sus hijos. Entonces, era un lugar en el campo, 100% campo. Era montañoso. Para ir allá se entraba solo en un carro 4x4 porque, mejor dicho, la trocha más brava del mundo. Pero allá se aprendieron lecciones de humildad, se aprendieron de la sencillez, se aprendió del amor, de personas tan humildes que a veces lo que tienen para ellos, ellos lo estiran, lo comparten. Y esas experiencias así, pues, lo forman a uno y le enseñan a uno como matrimonio, ¿sí? Porque, bueno, yo viví esa oportunidad, esa ocasión, no podía tener hijos, eso. Yo le dije, bueno, señor, en este ayuno yo quiero pedirte por la fe por mi hijo. Y hoy voy a orar por mi hijo. Y yo te pido, si tú me regalas un hijo, yo quiero que él te sirva. Yo te voy a criar un siervo, si tú me das esa oportunidad. Y recuerdo que le oré con el alma al señor, ese deseo de ser mamá. Y el señor nos concedió esa oportunidad. Y yo, pues, empecé así como maluca, como enferma, bueno. Pero Dios tenía ese propósito ahí de que yo aprendiera a vivir por la fe, esa experiencia por la fe. Y, pues, hoy en día tengo a un precioso bebé de cuatro meses. Pero, pues, en ese proceso de embarazo también se complicaron muchas cosas. Tuve dos amenazas de aborto. Y los médicos no me van a esperar. Me decían, no, usted lo va a perder. Usted tiene cuello uterino corto. Se le va a venir prematuro. ¿Qué no le decían? Me decían de todo, de todo. Que no, que no. Y con el respeto que se merecen los médicos y todos de esa profesión. Pero, pues, Dios no compite con la medicina. Y Dios es más poderoso que todo eso. Y sencillamente Dios te mostró en todo eso y nos fortalecía a nosotros como matrimonio. Nos unía más. Orábamos juntos. Nos arrodillábamos. Le decíamos, señora, aquí estamos. Tú eres el Dios de lo imposible. Vivíamos situaciones tensionantes. Pero todo eso era parte y lo hemos considerado cuando hablamos. Que todo ha sido para crecer nuestro matrimonio. Nosotros como esposos. Como familia. Y luego ya, después de un tiempo, pues, Dios me permitió estar en embarazo y tuve a mi hijo en diciembre. En diciembre. Y, ¿qué pasó? Después de que tuve a mi hijo, me dio trombosis. Y me torcí esta media hacia acá. La parte izquierda. La parte derecha. Ah, sí. La parte derecha del cuerpo. Y me torcí. Ese fue un suceso bastante impactante que hemos pasado nosotros dos como familia. Eso fue en diciembre. Como pasaron como cuatro días después de que nació el bebé. Entonces, mi esposa tenía un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza muy fuerte. Una cefalia muy fuerte. Entonces, ya le dieron salida. Y los médicos dijeron que eso era normal y que con pastillas era suficiente. Entonces, ella llegó y una mañana nos levantamos y todo. Yo le hice el desayunito. Nosotros estábamos en Bogotá en ese momento. Yo bajé a hacer el primer piso del desayunito para ella. Y ella, mi cuñada y mi suegra, mi suegra llegó ahí. Mi suegra estaba en otra parte de la ciudad visitando otra hija. Y llegó ese día. Ese día llegó. Entonces, ella se fue a saludarla. Y mi suegra me cuenta que cuando ella la saludó, mi esposa se le empezaron a torcer un ojo y la cara, la boca. El brazo. Y el brazo también empezó a torcerse. Entonces, ella la agarró así fuerte y llamó a mi cuñada. Mi cuñada subió. Empezaron a orar por ella y todo. Entonces, empezaron a gritarme. Suba, suba rápido. Laura está enferma, está enferma. Suba, suba. Entonces, yo subí rápido. Y cuando yo la vi, la vi y ella empezó a convulsionar también. ¿Sí? Eso se le pasa a uno de todo por la cabeza en ese momento. Dios mío. Y, pues, lo único que hice fue yo, perdón un momentico aquí que esto. Lo único que hice fue, pues, hacer lo que uno está acostumbrado a hacer, orar. Entonces, le puse la mano en la cabeza a ella y oramos por ella. Le invocamos el nombre del Señor. Yo alcancé a llamar a un pastor y la puse ahí por teléfono y oramos, oramos entre todos. Y ella empezó como a volver, ¿sí? Y empecé a enderezarme otra vez. Y normal. Ella quedó normal. Tuvo un momento en que no nos conocía, así como de desorientación. Pero después ella ya supo quién éramos nosotros y todo. Y yo me la llevé para la clínica. Y en la clínica le hicieron los exámenes y todo. Entonces, el médico me llamó. Y llegó y me dijo, me dijo, ¿usted sabe qué le dio a ella? Entonces, yo le dije no. Entonces, él me dijo, a ella le dio un infarto venoso, ¿sí? Y ella tiene una cicatriz en el cerebro. Entonces, pues yo me asusté. Yo dije, ¿y eso es grave? Me dijo, claro, ella tiene un trombo en el cerebro. Y ella, mejor dicho, estuvo a nada de morirse. Estuvo a nada de morirse. Entonces, me dijo, ¿usted qué hace? Yo le dije, yo soy pastor. Yo soy predicador del Evangelio. Entonces, el médico llegó y me dijo, ah, ya entiendo qué fue lo que pasó. Me dijo, ya sé qué fue lo que pasó. Y no me dijo más. Entonces, pero él sí me dijo, me dijo, es muy extraño que una persona como su esposa esté bien. Habla, no tiene ningún problema de movilidad. Yo la veo bien. Y no me dijo más. Entonces, de ahí empezaron exámenes, exámenes y exámenes. Y todos los médicos, el neurólogo, el hematólogo, los médicos generales. Y el ginecólogo. El ginecólogo también. Todos se quedan sorprendidos. Todos como que ven la historia clínica y la ven a ella entrar caminando. Sí. Normal, hablando normal. La ven a ella y no se explican. Y una vez me pasó en un... Yo fui a una cita médica, médico general, normal, que necesitaba otra atención. Y yo le dije, lo que pasa es que necesito una orden para un control. Porque a mí me dio... A eso, médicamente se le llama infarto o cerebrovascular. O es como una... ¿Cómo es que se dice? ¿Isquémico? Isquémico. Es un derrame cerebral isquémico. O sea, que se va un trombo por una vena y es diferente al otro, al otro derrame cerebral. Porque ese es cuando ya... A la arteria. La arteria, bueno, se revienta, perdónenme las presiones bruscas, se rompe la vena y... Bueno. Entonces lo que me pasó a mí fue que se fue un coágulo. Se fue. Pero entonces yo le dije, necesito, por favor, bueno. Y él me dijo, ¿qué a usted le dio qué? Yo le dije, me dio trombosis. Me dio... Yo le dije, yo tengo la historia clínica acá. Y él agachaba la cabeza y decía, es que no, no, no. Me hacía así, ¿qué le dio qué? Yo sí, una trombosis. Me miraba y me decía, no, no, no puedo autorizarle. Y se quedó así. Y yo me despedí a él y le dije, gracias, doctor. Bueno, y el hombre se quedó en el escritorio así pensando y mirándome, ¿sí? Y no lo creía. No lo creía. Entonces, realmente, todo esto ha sido solo experiencias de fe. Desde que no podía tener bebitos. Hasta el... Mi hijo nació de 37 semanas y 5 días. Cuando los médicos decían que iba a ser nacimiento prematuro. Y se daba. Que no se iba a dar. Que no se iba a dar, que era muy difícil. Que... Muchos riesgos. Sí, que los riesgos eran muy altos. A mí también me dijeron cuando... Cuando ella... Cuando sufrió el primer episodio de... Amena. De la amenaza. La doctora me dijo que... Que si yo sí quería que naciera. Tenerlo. Entonces, pues a mí me sorprendió mucho que me dijera eso la verdad. Y yo le dije, claro. Claro, doctora. Le dije, yo soy un hombre de fe. Y yo creo que Dios puede... Puede guardarla. Entonces, bueno. Eso que no me dijo la doctora ahí también. Bueno, tantas cosas que decían, ¿sí? De que no, no, no. No iba a ser posible. Ahora, ella tenía problemas de azúcar. Ella tenía problemas de... Era prediabética. ¿Sí? Y... Y el riesgo era demasiado alto. Pero... Mire usted lo curioso, hermano. Y es que... Después de que el bebé nació. A ella le tuvieron que hacer muchos exámenes. Durante el embarazo me hacían... A mí me hicieron curvas de glicemia más que las que le hacen a cualquier embarazada normalmente. Sí. Y todas me salían perda. Perfecto. Y hasta hoy, no, ella no tiene... No tengo ni un punto más alto, ni un punto más bajo de azúcar. Sí, de azúcar. Dios la sanó de eso. Dios la sanó. Yo tengo los exámenes médicos de cuando ella, pues, tenía sus problemas de azúcar. ¿Sí? Y eso, pues, imagínate, cuando tocaba... Cuando ella iba a eso, tocaba ir yo o alguien que la acompañaba porque ella salía que se desmayaba. Y no podía comer dulce. Ella estaba malita de ese tema. Pero Dios la sanó. Y esa sí no nos dimos cuenta. El Señor hizo la obra y ya. Tan bello que es Dios. Ay, Dios mío. Eso es. Esa es... Ese milagro yo sí quería contarlo porque eso es un milagro. Y ha pasado en otras personas. Que de pronto han sufrido temas de trombosis. Y Dios les ha guardado la vida. Pero tienen que tener un proceso de recuperación. ¿Sí? Pero el Señor no permitió que ella pasara por eso. O sea, el Señor le hizo la recuperación ahí. Ahí mismo. ¿Sí? En ese mismo... Señor. En ese mismo momento. O sea, tuvo la trombosis y después de la oración se recompuso todo, ¿no? Sí. Sí, Señor. Tal cual. Es muy lento. Las personas que logran sobrevivir es muy lenta la recuperación. Sí, Señor. Sí, claro. Y te da. Quedan con problemas exactos de habla o, bueno. Cognitivo. De movilidad. Claro, y yo vi cuando a ella se le torció el brazo, el ojo, la boca, ¿sí? O sea, fue algo fuerte. Y Dios la sanó. Dios la sanó. Ahí, enfrente de mis ojos. Inmediatamente volvió otra vez, como cuando hacen swing, swing. Sí, tal cual. Entonces, yo, o sea, no puedo decir, no, es que a mí me lo contaron. No, yo soy testigo ocular. Yo lo vi cuando ella se quedó bien otra vez, ¿sí? Yo vi el milagro. Entonces, a mí eso me dio mucha alegría, ¿sí? Pues, primero por la recuperación, pero también porque le invocamos al Señor y el Señor respondió. Un versículo que dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Y yo me acordé de ese versículo en ese momento. Yo me acordé de ese verso. Y como si el Señor me dijera, vea, ahí estoy con usted. No tenga miedo. Ahí estoy. Entonces, eso nos llenó de mucha valentía, de mucha fe. Y fue un proceso muy duro porque después de eso, pues, a ella la tuvieron en muchos exámenes. El bebé estaba recién nacido, ¿sí? Yo tuve mucho temor porque yo pensé que, pues, que algo podía pasar. Y yo con el bebé recién nacido. Pero no, el Señor le guardó la vida, el Señor no permitió que nada le pasara. Y, pues, eso a mí me da mucha alegría, ¿sí? Mi pastor, hermano Carlos, a mí me decía mucho que uno en el ministerio paga el precio, ¿sí? Y uno tiene que pagar el precio por estar ahí, por servir al Señor. Y, bueno, no sé si de pronto ese sea el precio, pero el Señor ahí nos respaldó y nos guardó. Nos guardó. Y logramos superar esta situación. Amén. Seguimos adelante. Y uno dice, bueno, cuando antes cosas tan duras y unas personas tan jóvenes viven cosas tan duras, ¿no? Porque una trombosis, uy, eso le da personas ya, ¿cierto? Pero como a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a mí, ¿cierto? Y si uno quiere aprender a conocer a Dios más profundamente, estos son los momentos más oportunos para conocerlo. Para conocer su esencia. Y para uno, porque después de lo que me pasó, yo no me puedo quedar callada. Yo voy a una clínica, a un examen, algo. Alguien se sienta conmigo y me ven tan joven ahí y me preguntan, ¿usted qué hace acá? No, tengo unos exámenes que, es que a mí me dio, ¿qué le dio, qué? Le decía a mí otro, es que yo tengo un Dios muy poderoso. Y esa es la oportunidad para uno hablar y decir, mire, Dios hace esto, Dios hace lo otro, ¿sí? Entonces, todo eso Dios lo usa para que testifiquemos que Él todavía sigue siendo el Dios de lo imposible. Sí, así es. Y los jóvenes, uno podría decir, bueno, a mí me daría miedo vivir esas cosas. Y sí, da miedo, da miedo vivir, vivir eso, ¿cierto? Miedo a vivir experiencias duras. Pero, sobre todo cuando uno se enfrenta a la muerte, porque eso es fácil enfrentarse a la muerte. Pero uno entiende con todo eso que Dios lo que quiere es fortalecer su fe. Fortalezca, ¿sí? Y quién sabe si, bueno, lo más seguro es que sí. Vendrán muchas cosas más para la vida y más en este trabajo de servir a Dios. Vendrán muchas cosas más, pero todas serán para seguir creciendo. Para seguir creciendo. Creciendo juntos. Creciendo. Amén. Y no solamente en nuestra vida ministerial, sino como familia, como matrimonio, ¿sí? Porque esto es un matrimonio de propósito. Así es un matrimonio de propósito. Se viven muchas cosas, muchas cosas. Y, bueno, lo vemos por ese lado, por el lado de los aprendizajes. Que Dios sigue enseñando. Y yo le digo a los jóvenes, no tengan miedo de vivir los procesos en Dios. Sí, claro. Siempre vale la pena obedecer, vivir los procesos en Dios, porque eso nos afirma, nos afirma, nos hace sólidos. Y más en un mundo hoy donde todo es como tan al contrario, ¿cierto? Superficial. Dios necesita hoy levantar jóvenes con una fe firme. Que digan, voy para adelante y no cambio mi Dios por nada. Esos son los jóvenes que Dios necesita levantar. Sí, amén. Amén. Oigan, menos mal que Laura estaba tímida y no quería hablar, ¿no? Pero es que cómo se van a callar semejantes cosas. Y esas son las cosas que tienen que saber los jóvenes, incluso las personas adultas que en algún momento pierden la fe. Que en algún momento creen que no hay solución. Gracias por esta noche. Gracias por acompañarnos. Por, no sé si están acostumbrados a dormir más temprano, pero por compartir este espacio con nosotros. Vamos a recordar que tiene un recién nacido. No cambia el ritmo. No vuelve a dormir bien más nunca. Cuando, cuando les toque, cuando les toque a ustedes esa parte. No me voy a perder esos capítulos. Con esas ojeras ahí como un mapache ustedes. Creciendo juntos en ojeras. Bueno, acomódense para tomarnos una fotico porque creo que esta foto y las cosas que Dios le dejó enseñar a nuestra familia van a impactar a muchas personas que no lograron esta noche estar con nosotros. Así que ustedes solamente se acomodan. Se quedan ahí un momentico. Y se descongelan. Gracias, ha sido un gusto tenerles el día de hoy. Gracias por habernos compartido. Abrir el corazón con total sinceridad y compartirnos lo que Dios ha hecho en ustedes. Me da mucho gusto volver a ver a Jason ya casado. Ver lo lindo que es Dios. Yo le decía a Jason, uno que se iba a imaginar que Dios iba a terminar llevándolo a uno a donde lo ha llevado. Pero eso es lo bonito de cuando nosotros ponemos la vida en sus manos y lo que falta. Ojalá que la próxima vez que nos volvamos a ver tengamos más noticias y nos podamos seguir riendo y disfrutando de lo que Dios ha hecho. Y ¿saben qué siento? Esto lo he dicho pocas veces, no lo oigo siempre. Pero siento en mi corazón comprometerme hoy a que cuando vayamos a Colombia les vamos a ir a visitar. Amén. Bienvenidos por acá. Por aquí bienvenidos al lugar de la truchera. Sí, por acá muy bonito. Gracias a Dios. Dios nos ha permitido abrir esta obra y hemos tenido experiencias muy lindas. Amén. Pues, claro, uno digamos que, o sea, aparte de lo de mi esposa, también en cuanto al trabajo ha sido un aprendizaje muy lindo, muy especial. Y por acá bienvenidos, por acá bienvenidos. Esa es otra historia porque son muchas las cosas que suceden en el trabajo del Dios. Es que yo pienso que, hermanos, que este trabajo del ministerio es un trabajo donde uno vive, debe vivir milagros, ¿sí? Porque uno vive es circunstancia. O sea, aquí el milagro no es una cosa como, como, ¡guau! Sino es algo del día a día, del día a día. O sea, acá uno, un hermano está enfermo, pues lo buscan a uno. Y uno ora por él, Dios lo sabe. Alguien necesita, Dios le provee. Alguien esto, Dios hace la obra. Entonces, uno vive ese día a día y es una gran bendición. Es una gran bendición. Entonces, también lo hemos podido experimentar con nuestra vida. Aparte de todo lo que, vivencias que uno tiene en el ministerio, lo hemos podido experimentar con nuestra vida. Amén. Y me siento de verdad muy contento de ver a Gustavo. Yo quiero contar algo. ¡Ay, Dios mío! Yo quiero contar algo de Gustavo. Vea, yo, cuando yo estaba empezando mi vida cristiana, él iba a la central. La verdad, yo no sé usted dónde estaba asistiendo en ese tiempo. Ah, en Fontibón. Bogotá, Colombia, en otro país. Sí, pero él fue a ayunar y yo iba a un culto los martes que era de los viejitos de allá de la iglesia central de Bogotá. A mí me quedaba muy cerca la universidad y yo iba allá. Yo iba allá. Entonces. Está Nidia, ve. Sí, ahí está. Ahí está Nidia que le mandamos un saludo y también a Fernanda Orrego. A Fernanda Orrego está por ahí, sí. Y el hermano estaba en un ayuno. Llevaba como dos días de ayuno, creo. El hermano Gustavo. El hermano Gustavo. Y nosotros, yo estaba empezando en mi vida cristiana. Y él ese día fue a predicar allá. Bueno, allá le dijeron que predicara. Estaba en ayuno, le dijeron predica, hermano. Y él predicó. Y él predicó sobre la dependencia de Dios. Y yo me acuerdo de eso. Yo asistí al CLAS en ese tiempo. Y después mi papá compró un apartamento por los lados del Bachué. Y por eso nos trasladamos para allá. Pero yo me acuerdo de usted. Me acuerdo y lo tengo muy presente por eso. ¿Hace cuántos? ¿50 años fue eso? Por lo menos 10 años habrá hecho eso. Sí, 10 años. Exactamente. Por ahí unos 10, 11 años. Más o menos. Y tú sabes que ese es el mensaje. Ese es el tema favorito mío. ¿No, mi amor? Yo no recuerdo el mensaje. Yo recuerdo lo que leí. Y yo me acuerdo. Pues no me acuerdo exactamente todo. Pero sí me acuerdo muchas cosas que se habló ese día ahí. Y Dios lo usó. Dios lo usó bastante. Entonces, lo tengo presente por eso. Lo tengo presente. Él es un buen muchacho, hermano. Él es un buen muchacho. Oh, yo sé. Gracias, mi querido Jason. Gracias, gracias. Oye, me da mucho gusto que hay dos cucuteñas aquí. Que Dios... Amén, hermano. De Cúcuta para Cúcuto. Amén, hermano. Amén, hermano. Y nos contamos lo que pasa con las cucuteñas fuera de cámaras. Porque queremos dormir en la cama hoy. No queremos dormir en la cama. Hay poder, hay poder. No sé, no sé qué estábamos hablando, ¿no? Las recomendamos, las recomendamos. Yo digo, a mí cuando me dicen que yo me casé con una cucuteña, que qué miedo. Yo le digo, pero ella teme a Dios. Ella es una mujer que teme a Dios. Eso hace la diferencia. Las bravas son las de afuera. Las de cucuteña. Pero es de esa risa. Sí. Jason así que... No podemos reírnos tan fuerte. Un abrazo. Me alegro verles. Dios me los bendiga. Gracias a ustedes. No quiero que nos despidamos sin antes. Laura, darte las gracias porque eres una mujer conforme al corazón de Dios. De las que necesitamos en la actualidad, de las que Dios todavía quiere que represente en su iglesia. Y eso es muy importante. Y que esa identidad y que eso que somos, que le agrada a Dios, no se acabe. Gracias por eso. Y por ser ejemplo a toda esta cantidad de chicas que esta noche nos acompañaron. Amén. Solo por gracias. No somos nada buenos. Solo por gracias. Amén. Dios me los bendiga. Les canta. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga, hermana. A todos los hermanos. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Y a todos Dios los guarde. Y una bendición. Gracias. Espera antes de ver aquí.